En su visita a la USB Poza Rica, en entrevista a la rectora de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón de Guevara, dijo que siguen al pendiente de las investigaciones de los estudiantes universitarios que en junio fueron agredidos por personas desconocidas, previo al proceso electoral en Veracruz. Yo he estado pendiente de los jóvenes que fueron violentados y he tenido cercanía también con la Fiscalía y esperemos que la Fiscalía pronto presente los resultados de sus investigaciones, de los que tengo conocimiento que se están llevando a cabo y tan es así que lo ha hecho en cercanía con nosotros, con la universidad y esto estamos dando cuenta en nuestra página institucional, ya llevamos dos meses y espero que haya resultados cercanos. Que incluso se está revisando su situación escolar. Estamos acompañándoles también en términos de ver su posibilidad de reintegrarse a nuestra comunidad, de reinscribirse y de continuar su carrera exitosamente. Lo anterior en la entrega de acreditaciones de programas educativos en arquitectura y trabajo social realizado en el auditorio de dicha universidad Poza Rica, Tuzpan. Para El Mundo TV, Jorge Hernández.